¡Hola a todos y a todas! Sean bienvenidos una vez más a su revista Huracán al Día TV. Como siempre, les saluda Viga Eseas y me acompaña Dara Contreras. ¡Hola Dara! Hola Vigail, hola amigos y amigas, sean bienvenidos a este espacio informativo en donde les contamos los haceres de la Universidad Huracán. En esta ocasión les presentamos el mensaje fraterno de la directora de Huracán, doctora Alta Júquer, en ocasión a los 22 años de fundación de la radio Huracán Ciuna, así también el apoyo que han brindado la UPOLI, la UNAM Managua, la UNEAP y la comunidad de padres dominicos de Rivas a las familias de la costa caribe nicaragüense quienes aún siguen sufriendo el impacto de los huracanes ETA y IOTA. A continuación veremos el saludo que la rectora Alta Júquer hizo en conmemoración a los 22 años de la radio Huracán Ciuna. ¡Veamos! Quiero aprovechar este momento tan especial para felicitar a los y las comunicadores y comunicadoras de la radio Huracán Ciuna que hoy día precisamente están celebrando su 22 aniversario de fundación. Los compañeros y compañeras de la radio Huracán Ciuna han sido sumamente ágiles, han sido proactivos en responder a las necesidades de su municipio, pero además han acompañado a los otros territorios. Nosotros muchas veces hemos pedido a compañeros y compañeras de Radio Ciuna que nos acompañara en diferentes momentos han estado ahí siempre. Precisamente el día de anoche pasaron por aquí el director de la radio de Ciuna, el director de la radio de Rosita, que estaban en Huaspán precisamente, mejorando las condiciones de la radio Huracán Huaspán. Les mandamos un cariño fuerte desde lo más profundo de nuestros corazones. Huracán los quiere mucho, Huracán los felicita y Huracán les insta a continuar en ese camino que han venido construyendo. ¡Feliz aniversario! A continuación te presentamos un mensaje de solidaridad de parte de la comunidad universitaria de Huracán para las y los habitantes de la costa caribe nicaragüense quienes han sufrido el impacto de dos potentes huracanes. No podemos aplacar la furia de la naturaleza, pero sí podemos ayudar a otros para que la resistan. Quizás no podemos borrar el dolor de quienes lo han perdido todo, pero sí podemos darle una esperanza. No se trata de mucho o de poco, sino de ser luz en este trágico momento. Nuestra verdadera limitación está en no hacer nada, cuando más se necesita de nuestra solidaridad. Permaneceremos firmes y unidos en la tierra de nuestros ancestros. Seguiremos resistiendo la furia de los elementos hasta que nuestro sol se levante y brille de nuevo. Entonces saldremos de nuestros refugios y reconstruiremos nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está en nosotros. Y heredaremos nuestra valentía y nuestra fe a las futuras generaciones. Y volveremos a sonreír como sonreían nuestros ancestros, aun cuando el dolor les anegaba el pecho. Somos un pueblo invencible. Somos Costa Caribe. Somos Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Desde la revista Huracán al Día TV enviamos su fraterno saludo a todos los que nos sintonizan desde la ciudad de Bilbo y Portacabezas. Y ya sabes que puedes ver tu revista Huracán al Día TV los días viernes por el Canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía a las 5 y media de la tarde. Y como parte del hermanamiento entre las universidades nacionales, diversas instituciones de educación superior se sumaron a la campaña de Huracán para apoyar a las familias de la Costa Caribe Nicaragüense quienes han sufrido el impacto de dos potentes huracanes. A continuación más información en la siguiente nota. Gracias por ver el video. Como parte del hermanamiento y atención a la campaña de solidaridad que se ha impulsado desde la Huracán para apoyar a las familias de la Costa Caribe Nicaragüense quienes se han enfrentado a los daños y afectaciones causadas por los huracanes Eta y Yota, la UPOLI y la UNAM Managua, la UNIAF y la comunidad de Padres Dominicos de Rivas se hicieron presentes con un importante y significativo donativo para las familias caribeñas. Esta tragedia ha despertado el sentimiento de solidaridad, de compasión, de acompañamiento también. Y en eso se han manifestado claramente nuestros empleados, nuestros funcionarios, nuestros profesores, nuestros estudiantes. Son voluntarios encabezados por el vicerector de estudiantes como una expresión pues de que no solo es las palabras sino acciones muy concretas. Ellos están en levantamiento de censos y presentar luego a los señores rectores del CNU un informe completo para las acciones que tomará el CNU y nuestro gobierno para reconstruir toda esa zona destruida por los huracanes. El mensaje de la Universidad Nacional para la Universidad de Huracán es que con el apoyo de todos van a salir adelante. Yo sé que es una universidad fuerte, una universidad guerrera y esto solo es una prueba de todo lo que pueden hacer. En este contexto el Consejo Nacional de Universidades CNU creó una comisión para dar acompañamiento a la comunidad universitaria de Huracán y desarrollar un informe detallado de daños para planificar acciones de reconstrucción. Solicitamos acompañamiento al CNU por medio de su presidenta. Su respuesta fue que es lo que realmente requeríamos. En ese momento hicimos el planchamiento de lo primero, la brigada de psicólogos y psicólogos que como a los dos días ya estaban aquí. Desde la Huracán agradecemos cada una de las muestras de apoyo a las comunidades caribeñas y les recordamos que aún pueden hacer llegar sus respectivos donativos que serán un gran aporte a las familias caribeñas. Insto a las demás instituciones y a las demás gente que se pongan la mano en el corazón, que apoyen y que seamos solidarios con esta noble causa que todos estamos haciendo con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Para la revista Huracán al Día TV, Abigail Seas. Para Huracán, Abigail Seas. Estudia en la Primera Universidad Comunitaria Intercultural de América Latina. A continuación te informamos cómo puedes ingresar a nuestra universidad en este año 2021. En este 2021, Huracán te invita a formar parte de la Primera Universidad Comunitaria Intercultural de América Latina. Requisitos de Admisión Cédula Identidad o Certificado de Nacimiento Original y Copia Certificados de Nota de Cuarto y Quinto Año de Secundaria Original y Copia Diplomas de Bachiller o Constancia de Trámite Original y Copia Una foto a color tamaño pasaporte Y recibo original de pago de arancel correspondiente Prematrículas Del 1 de Octubre 2020 al 4 de Enero 2021 Curso Propedéutico Enero 2021 Se parte de Huracán y visita nuestros recintos en Bluefields, Las Minas, Nueva Guinea y Bilwi Y además de nuestras extensiones Bonanza, Rosita, Guaspán y Guaslala Descarga nuestra oferta académica 2021 en nuestro portal web www.huracan.edu.ni Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Huracán dio inicio a sus prematrículas en el mes de octubre y finalizan en Enero 2021 Si vos querés estudiar en Huracán, a continuación te informamos sobre las licenciaturas que puedes estudiar en el recinto de Bluefields, Licenciatura en Psicología en Contextos Multiculturales, Licenciatura en Informática Administrativa, Licenciatura en Administración de Empresas, Convención en Mercadeo, Licenciatura en Comunicación Intercultural, además de la Licenciatura en Sociología, Convención en Autonomía Así como la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Convención en Biología La Licenciatura en Ciencias de la Educación, Convención en Inglés La Licenciatura en Ciencias de la Educación, Convención en Lengua y Literatura Hispánica La Licenciatura en Ciencias de la Educación, Convención en Historia Y la Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría Y la huracán comprometida con su comunidad universitaria, te recuerda que sigas manteniendo el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Yo me cuido y te cuido. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Desde los laboratorios de ciencias del recinto de Bluefish de la huracán, se produjeron 15 galones de hipoclorito de sodio que servirán para limpieza y desinfección de esta institución. El día de hoy se estará presentando o entregando lo que es los 15 galones de cloro que se hizo a base de dilución de un concentrado de 12% a una dilución de 4%. Estos productos fueron entregados por la rectora Alta Hooker con el objetivo de prevenir lo que es ante la pandemia que se estaba enfrentando en nuestro país y que aún persiste. Este es parte del proceso con el objetivo de que el cloro será usado como una desinfección para el personal administrativo y docente y personal de aquí. El proceso de cloro no tarda mucho. Eso tarda en 15 minutos puedes hacerlo porque es solamente una dilución de una concentración de 12% a una concentración de 4% nada más si se tiene con agua destilada para hacer el proceso de cloro. Se va a hacer lo que es la elaboración de cloro al 70% pero todavía se está trabajando en ese proceso de destilación de cloro al 70%. Se hizo en las prácticas capacitaciones también estos jabones que fueron elaborados a base de hidróxido de sodio y aceite vegetal. Entonces los seis se hacen entregar de estos seis que se hizo primeramente una capacitación que se tuvo aquí con dos docentes, dos estudiantes, mi persona aquí en el laboratorio de Oratán. Y el recinto de Bufi también te ofrece técnicos superiores para que puedas seguir avanzando en tu proceso de profesionalización. Entre los cuales está el técnico superior en educación física y deporte, el técnico superior en ciencias de la educación con mención en biología, el técnico superior en ciencias de la educación con mención en inglés. Además del técnico superior en ciencias de la educación con mención en lengua y literatura hispánica, técnico superior en ciencias de la educación con mención en historia. Huracán tendrá un curso propéutico y un semestre común para que los bachilleros no tengan dificultades en su año académico 2021. A continuación veamos la siguiente nota. Los estudiantes de nuevo ingreso en Huracán tendrán que pasar por el curso propedéutico y un semestre común el próximo 5 de enero del 2021. Pero el 6 de enero estamos iniciando el propedéutico en nuestra universidad en todos los recintos y extensiones de la universidad. El curso propedéutico y el semestre común en Huracán tienen cambios profundos que permitirá un acceso formidable a la universidad Huracán. El cambio que hemos hecho fundamentalmente es en el número de horas, una de las cosas. Seguidamente es en contenidos. Cuando nos reunimos con los especialistas tanto de matemática como español, nos dimos cuenta que habían contenidos que había que profundizar, pero además contenidos que eran necesarios e ir como solventando de lo que era el bachillerato. Por tanto, el propedéutico se convierte en una herramienta de profundización de contenidos del bachillerato. No así el semestre común. El semestre común no repite los contenidos del propedéutico. El propedéutico es la entrada, es el reforzamiento del bachillerato y ya el semestre común es la continuidad de esos contenidos, pero ya a nivel de la universidad como tal. La Secretaría Académica de Huracán desarrolló su cuarta sesión en Huracán Las Minas. Los puntos fundamentales de la sesión es ver la política de admisión 2021 de la universidad, ver también lo que corresponde al semestre común y propedéutico 2021 y ver también algunas cosas correspondientes a lo que son reglamentos de la universidad. El área académica de Huracán es clave en nuestros territorios para asegurar la oferta académica de Huracán en el 2021, articulados con las demás áreas sustantivas de Huracán. En Huracán al Día, Televisión, José Gard. Queremos agradecer a cada uno de nuestros televidentes que en cada semana nos acompañan en una nueva edición de la revista Huracán al Día TV y les recordamos que nos pueden sintonizar en el canal comunitario Intercultural Canal 5 a la 1 de la tarde y Reprise a las 7 de la noche, en Rosita Canal 7 a la 1 de la tarde y en Bluefields en el canal de YouTube de Yesilet a las 10 de la mañana. Y a continuación les presentamos los requisitos para optar a una de las ingenierías en el recinto de Bilwi. Huracán Recinto Bilwi te invita a ser parte de esta gran familia universitaria. En este año lectivo 2021 te ofertamos las siguientes carreras. Desde el recinto Bilwi les ofertamos las ingenierías en civil, agroforestal y sistemas. No olvides que también ofertamos técnicos superiores en informática administrativa, gestión cultural y enfermería intercultural en la extensión Guaspan. Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos Notas de cuarto y quinto año original y copia Una foto tamaño pasaporte Partida de nacimiento original y copia Diploma de bachiller original y copia Cédula de identidad original y copia Además de cursar el propedeutico Ven y ser parte de la Huracán La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua Somos Huracán Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán En el recinto de Huracán Nueva Guinea establecen aula abierta en los laboratorios naturales Esto beneficiará a la comunidad universitaria en general Veamos La Universidad Huracán Recinto Nueva Guinea ha iniciado el proceso de construcción de una aula de clase abierta Y servicios sanitarios en el laboratorio natural de este centro universitario A propósito de mejorar el confort y los ambientes de aprendizaje para nuestros estudiantes En nuestra Universidad Comunitaria Intercultural en el recinto de Nueva Guinea Estamos construyendo, iniciando los procesos para tener una aula abierta Que nos pueda servir para desarrollar los procesos de aprendizaje in situ en laboratorio Además de esta aula abierta, estamos también preparando una batería de servicios higiénicos Para que pueda también ayudar a los procesos de bienestar de nuestros estudiantes y la comunidad universitaria en general Bueno, estamos aquí en el espacio que se está mejorando para las condiciones del estudiantado Y todas las actividades que se realizan aquí en el laboratorio natural Actualmente estamos ejecutando más de 600 mil córdobas que son financiados con fondos del 6% Y alrededor de unos 200 mil córdobas con fondos propios Entonces la inversión va a tener un aproximado de 800 mil córdobas en sí Que es un aula abierta y los servicios sanitarios, una batería de servicios sanitarios Para todos los estudiantes y personal que vienen a las diferentes actividades aquí en el laboratorio natural Las construcciones sumamente necesarias que se realizan en el laboratorio natural Son financiadas con fondos provenientes del presupuesto estatal en poco más del 71% Mientras que el restante se financian con fondos del desarrollo institucional generado desde el recinto de Nueva Guinea Estamos a nada de iniciar el nuevo año académico 2021 Por ello el recinto de Bilwi te presenta la oferta académica en las licenciaturas de administración de empresas Para que no te perdas la oportunidad de estudiar en la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Huracán Recinto Bilwi te invita a ser parte de esta gran familia universitaria En este año lectivo 2021 te ofertamos las siguientes carreras Licenciatura en administración de empresas con mención en recursos naturales, mercadeo, turismo y hotelería Administración pública, desarrollo empresarial alternativo, comercio internacional y banca y finanza Los requisitos para ser parte de la huracán es traer los siguientes documentos Notas de cuarto y quinto año original y copia Una foto tamaño pasaporte Partida de nacimiento original y copia Diploma de bachiller original y copia Cédula de identidad original y copia Además de cursar el propedéutico Ven y se parte de la huracán La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua Somos Huracán Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán A todos nuestros televidentes que nos sintonizan desde la ciudad de Nueva Guinea Les invitamos a que nos sigan acompañando Los días domingo por el canal 17 a la 1 de la tarde A continuación te presentamos los requisitos para optar a la licenciatura en informática administrativa desde el recinto de Bilwi Huracán Recinto Bilwi te invita a ser parte de esta gran familia universitaria En este año lectivo 2021 te ofertamos las siguientes carreras Licenciatura en informática administrativa En sociología con mención en autonomía Psicología en contextos multiculturales Medicina intercultural Ciencias de la educación con mención en Inglés, lengua y literatura En ciencias sociales Además en la extensión Guaspán Les ofertamos la licenciatura en enfermería intercultural Con mención en higiene y epidemiología Los requisitos para ser parte de la huracán Es traer los siguientes documentos Notas de cuarto y quinto año Original y copia Una foto tamaño pasaporte Partida de nacimiento Original y copia Diploma de bachiller Original y copia Cédula de identidad Original y copia Además de cursar el propedéutico Ven y se parte de la huracán La primera universidad comunitaria intercultural En América Latina Al servicio de los pueblos indígenas Afrodescendientes y mestizos De la costa caribe de Nicaragua Somos huracán Este es un mensaje de la universidad De las regiones autónomas De la costa caribe nicaragüense huracán Dirección y coordinadores sostienen Un encuentro anual Desde el recinto de Bluefields Veamos Esta sesión es el encuentro anual Del equipo del SEIM Que estamos llamando Analizando y repensando el contexto Desde una perspectiva intercultural de género Es la reunión para La sesión de trabajo para evaluar El trabajo del SEIM Durante este año Planificar Lo que tenemos para el próximo año Y todo también en el marco del contexto Que estamos viviendo Vamos a estar abordando también El plan estratégico Cómo nos vemos O cómo nos queremos ver como SEIM Durante Para los próximos 10 años Que es lo que está planificado Para el plan estratégico Y este También estamos repensando Y planificando Nuestro trabajo como equipo Analizando cómo estamos Cómo nos sentimos Hemos tenido un periodo bastante largo Que no nos hemos encontrado Como equipo Por los mismos problemas de la pandemia Ahora los huracanes Pero bueno El esfuerzo de encontrarnos Estos dos días acá Es precisamente para poder Analizar este contexto Y poder plantear Nuestro quehacer A partir de lo que estamos viviendo Pero también con lo que tenemos Creo que eso es importante Esta mañana Iniciamos Llegar hasta Bluefields También ha sido difícil Pero este Una de las cosas Que estamos planteando También Es asegurar Que cuando se hacen Los encuentros Cuando se hacen Las actividades Se hacen los recintos Para que también La otra gente Puede conocer Para que nuestro propio equipo También puede conocer Los otros recintos Este Vernos como equipo Una de las cosas Por ejemplo Que estamos diciendo ahorita Que nosotras A pesar del contexto Difícil que hemos tenido Hemos podido Concluir el proyecto Hemos podido Concluir Nuestros proyectos Que tenemos Nuestras acciones Que planteamos Para este año Que era Es trabajar Trabajar Internamente En los recintos Con planes De sensibilización Que es asegurar Que en las cosas En las acciones Que hacemos Está incluido La perspectiva Intercultural De género Nosotros sentimos Que por ejemplo Cuando hablamos De la perspectiva Intercultural De género En el En nuestras acciones Como huracán Como huracán No solamente Como se está Posicionado El tema Donde Donde hablamos Pues estamos hablando Quienes hablan Hablan de la perspectiva Intercultural De género Eso tiene mucho Que ver Con el trabajo Las articulaciones Que hemos venido Haciendo A continuación Te presentamos El proceso Metodológico De cómo ingresar A nuestro Campus virtual Si eres de nuevo ingreso O ya perteneces A nuestra universidad Hoy te explicamos El procedimiento De cómo usar Nuestro Campus virtual Huracán Nuestra plataforma Educativa Es un sistema Virtual Un sistema De procesos De enseñanza Y de aprendizaje A continuación Te mostramos Cómo ingresar Al completar Tu hoja De matrícula Se tomará Tu número De carnet Y tu correo Electrónico Para inscribirte En nuestra Plataforma Tu usuario Será tu número De carnet En las capacitaciones Dirigidas por Tecnología Educativa De huracán Te asignaron Tu usuario Y contraseña Que es del 1 al 6 Y luego Debes cambiarla Si no tienes Tu usuario Y contraseña Debes Comunicarte Con el área De coordinación De tecnología Educativa De tu recinto O extensión Y nuestro equipo De informática Te proporcionará Una contraseña A tu correo Será enviada Tu contraseña La cual Debes cambiarla Y personalizar Y personalizar A tu estilo Sumemos esfuerzo En aulas virtuales Para que podamos Dar continuidad A nuestro futuro Si tienes alguna consulta Llámanos O escríbenos En huracán En huracán Contamos con Diversas revistas Impresas Y digitales Si quieres saber Un poco más Sobre nuestras revistas A continuación Te mostramos Cómo puedes Ingresar A nuestra Plataforma Como un aporte Para promover La cultura Y la identidad De los pueblos De la costa caribe Huracán Nos permite Esa posibilidad De compartir Los quehaceres Institucionales Mediante las ediciones Impresas Y digitales De las revistas En nuestro portal web Podrá ingresar De manera fácil A la dirección www.huracan.edu.ni Y ahí encontrará Nuestras revistas Revista Ciencia E interculturalidad Promueve el diálogo Intercientífico E intercultural Con el objetivo De compartir Y diseminar Conocimientos Saberes Y prácticas A través de artículos Inéditos Y de revisión crítica Desde una perspectiva De la multidisciplinariedad Y su publicación Es semestralmente Revista Universitaria Del Caribe En ella podremos Encontrar artículos De revisión bibliográfica Conferencias magistrales Así como cuentos Y leyendas Poesía Pintura Cerámica Gastronomía Arte culinario Y muchos otros Artículos de interés Y su publicación Es semestralmente Huracán al día Es una revista Con el objetivo De diseminar La gestión intercultural De la universidad En eventos nacionales E internacionales Promoviendo el diálogo De saberes Y haceres Y así posicionar Nuestra universidad Te invitamos A que disfrutes De cada edición Impresa De las revistas Que podrás encontrar En la biblioteca De la universidad Y laboratorios De comunicación Huracán La primera universidad Comunitaria intercultural En América Latina Gracias por haber llegado Al final de tu revista Huracán al día Te esperamos En nuestra próxima edición Se despide de ustedes Dara Contreras Y amiga Iseas No olvides suscribirte A nuestro canal de YouTube Y a seguirnos En todas nuestras redes sociales De Facebook Twitter Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!